Ella se fue sin pesante al marchar, una onda pesa en mi alma y va a quedar, una onda pesa en mi alma y va a quedar. ¡Viva! ¡Tiene mi gente! Desde esta edad mi alma quedó, sin un consuelo para mi dolor. Pues esa niña mujer yo te amaba, te di mi vida y fue a cambio de nada. Ella se fue sin pesante al marchar, una onda pesa en mi alma y va a quedar, una onda pesa en mi alma y va a quedar. ¡Como se dice! ¡Eres! Señores, esto es una noche para disfrutar. Yo quiero aplausos y mucha, 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 mucha. ¡Suelve con el vestido! ¡Tocan los viejos tiempos! ¡Suelve con el vestido! 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 ¡ESO! Guitarra mía expresa mi dolor Sé que tu suerte es lo mismo que yo Suena guitarra y expresa mis penas Pregunta al mundo que ha sido de ella Ella se fue sin pensar que al marcar Una onda buena y mi alma iba a quedar Una onda buena y mi alma iba a quedar Una onda buena y mi alma iba a quedar